Ramona Estela Pérez. Faltan palabras, la emoción, la alegría. Muchos años me esperé por esto, muchos años. Yo pensé que ya no iba a tener una casa. Yo siento por mi hija que no le pude dar un hogar a tiempo, pero tengo un hijo todavía que tiene 5 años. Y bueno, por él, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. ¿Usted es de Gustavo? Gustavo, sos vecino aquí, Basahil, que hoy cumpliste un sueño, el de la casa propia. Un sueño, la verdad que tan esperado, con mi hija y mi otra hijita que está ya viniendo. Y bueno, a partir de este momento empezamos una nueva realidad y a formarnos como hogar, que es lo que uno desea. Y bueno, agradecido por la bendición de pertenecer al programa y esperando que pueda llegar a las demás familias. O sea, siempre siendo generosa en ese sentido, porque creo que todos tenemos esa necesidad de un tencho digno. Bueno, yo no estoy también muy contenta, emocionada. Muy contenta, gracias a Dios. No puedo hablar. Estoy emocionada. ¿Mucho tiempo esperaron para cumplir el sueño? Sí, bastante, bastante. Pero gracias a Dios nos vamos a apartar de las abuelas. Estamos todos ahí viviendo juntos. Así que para nosotros es una alegría enorme. ¿Puedo decir tu nombre? Gutiérrez Candela. ¿Ya estuviste viendo tu pieza, Candela? Sí. ¿Contenta? Sí. Ya quiere cambiar, ya quiere hacer la mudanza, todo. Así que estamos en eso. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.